Compañera, amables televidentes, efectivamente, tal y como acabas de mencionar, han transcurrido casi cuatro meses desde que se han encontrado esos primeros restos óseos ubicados en la parte trasera de la residencia de Luz Michel Orocú, la joven que, pues, se estremeció al país tras ser asesinada de una forma brutal y sus restos óseos se han encontrado calcinados prácticamente en medio de un herbazal en la parte de atrás de su residencia en el distrito de Pugava. Pero han pasado casi esos cuatro meses y la madre de esta joven aún asegura no recibir esa llamada del Ministerio Público que indique que puede acercarse a la morgue judicial para retirar los restos óseos de su hija y darle cristiana sepultura. Carmen Irene Serrano, madre de esta joven que perdió la vida presuntamente a manos de su pareja, sentimental y quien se encuentra privado de libertad en la cárcel de David espera que los restos de su hija se le entregue lo más pronto posible para ella poderle dar esta cristiana sepultura que tras el tiempo que ha transcurrido asegura, pues, cada vez se convierte más en una zozobra para ella no poder darle ese último adiós a su hija. Es importante mencionar que Juan de Dios Pino Cárdenas, quien figura dentro de esta investigación por el homicidio de esta joven de 27 años de edad, no se descarta que en los próximos días pueda estar cambiando de abogado. Él mantenía un abogado defensor, defensa de oficio, que pues emite el órgano judicial a las personas que no pueden pagar un abogado particular. Sin embargo, se nos ha dado a conocer una fuente cercana a la investigación que en los próximos días él mismo estaría entonces teniendo los servicios de un abogado particular quién llevará adelante lo que son las investigaciones en cuanto a su caso. También es importante mencionar que ya se ha hablado que el Ministerio Público puede estar ofreciendo algún tipo de acuerdo de pena incluso que se han dado conversaciones con el imputado que permanece detenido. Sin embargo, que él mismo hasta ahora asegura ser inocente de la muerte de esta joven y ha rechazado las propuestas que ha presentado el Ministerio Público en cuanto a un acuerdo de pena. Nosotros seguimos muy de cerca esta información, todo lo que genera este caso debido a que él mismo estremeció a todo el país debido a la forma violenta en la que fue asesinada la joven Luz Michel Orocú en el distrito de Jugaba en la provincia de Chiriqui. Y en la información que tenemos a esta hora volvemos con ustedes a los estudios y más noticias.